Hola a todos, bienvenidos. Yo soy Brian y estoy ahora mismo en My Cosmetic Surgery. Pero tengo a alguien a mi lado y es Yaité López, una paciente que se va a realizar una liposucción con fat transfer. En breve vamos a estar en los salones de cirugía de My Cosmetic Surgery, pero quiero que sea ella la que les presente y les comente un poco por qué se decide hacerse este cambio y cómo conoces de My Cosmetic Surgery. Ok, conozco de My Cosmetic Surgery precisamente la amplia publicidad que está teniendo la clínica en este momento, considerada la clínica número uno de la nación y del sur de la Florida. Decidí hacerme el procedimiento porque siempre la mujer está a favor de lo que es sentirse bien consigo misma, lucir bien la ropa que se pone, no es que lo necesitara tanto, pero bueno, si es para mejorar, todos los esfuerzos nunca van a ser en vano. El dicho lo dice, para lucir hay que sufrir y para eso estamos aquí, pero no para sufrir porque aquí el ambiente es el mejor, los mejores profesionales, el mejor equipo, la mejor atención, todo es perfecto en My Cosmetic Surgery. Muchísimas gracias. Le deseo a todas las personas que decidan un procedimiento quirúrgico que por favor se acerquen a esta clínica y estarán en las mejores manos. Bueno, Gaité, pero tú tuviste también la oportunidad de conocer un poco acerca de este procedimiento del cual te vas a realizar viendo algunos videos, como es el caso de Ima, me estuviste comentando. Sí, pude documentarlo a través de la página de lo que es la clínica My Cosmetic Surgery. De nuestro Facebook. Ajá, allí ellos documentan con grabaciones de la cirugía, con testimonios de los pacientes. También les puedo recomendar a todas las personas que deseen como nutrirse un poco más de la información acerca de la clínica, que pueden acceder al Facebook de ellos, My Cosmetic Surgery, allí podrán encontrar todo lo que necesitan para decidirse a realizar un procedimiento quirúrgico de este tipo. Pero mejor dicho, imposible. Así que si usted es una o uno de esos que quiere regalarse un cuerpo nuevo en esta Navidad, pues entonces marque el 305-264-9636 y cántalo para que se te pegue. 305-264-9636 My Cosmetic Surgery. 305-264-9636 305-264-9636 305-295-9635-96 305-264-9638-7-8-6-6-5-6-6-7-7-8-6-6-7-8 305-36-7-8-6-7-8-6-6-5-5-4-6-6-6-6-8-7-5-5-7-7-9-7-6-6-7-6-7-7-6-7-7-8-7-6-6-7-7-7-8-7-7-7-8-8-7-6-7-7-8-7.